Hoy vamos a analizar el spot de César Acuña. Comenzamos. No nos escuchan. No nos entienden. Les molesta nuestro dejo, dicen. Mana munancuchu, piñacún, cucha y manta. Comienza desde el lado de no nos escuchan, que viene tanto de la persona de los jóvenes, que sienten que tienen un gobierno que no los representa, y de otro lado el migrante o la persona que no vive en Lima, la persona que está, que está, se extraña a Lima, y también siente que desde donde vive no se siente escuchado por el gobierno central. Está apelando nuevamente a lo que siempre suele hacer también con su universidad, que es hablar del migrante. En general van a verlo en todo momento que le habla directamente al migrante. Esta parte les molesta nuestro dejo también es súper potente, porque es totalmente acierta. Lima es una ciudad poco amable con el migrante, discriminadora. Además tenemos ese fragmento donde la señora habla en quechua. Notemos además cómo están vestidos los chicos. Los chicos tienen una mochila, tienen un morral, son chicos que van a estudiar o que van a trabajar. Hablamos de campo. De esfuerzo y cielo azul. Hablamos de mar. De mar que alimenta. Hablamos de río. Y un río nos habla. En esta segunda parte me parece chévere cómo se va construyendo la narrativa, porque vas desde el migrante acá, que no se ha escuchado, pero qué es lo que tiene en su cabeza. Entonces, en su cabeza está rememorando los escenarios de su infancia, de su vida, de su lugar de procedencia. La naturaleza, el mar, el río, todo este tipo de cosas. Lo que además te dice que son personas que provienen de diferentes partes del Perú. Que puede ser desde la sierra, la selva, ríos o mar también, porque puede ser de la costa peruana. Entonces, es acá lo que te da esta noción de una selección de personajes de todo el Perú. Pero no solamente es la naturaleza por la naturaleza, sino también tiene que ver con la naturaleza como fuente de alimento o como sustento. Es un guiño hablar sobre lo de las mineras, cuando habla de trabajo justo, suelos justos, hablar todo ese conflicto agrario. Va un poquito más allá de la visión bucólica del asunto. Hablamos de niños libres. Y padres con trabajo digno. De jóvenes, con metas soñadoras, pero con oportunidades concretas. Hablamos de educación para todos. De salud para todos. Justicia para todos. De Perú para todos. En esta parte ya entramos un poco más a lo concreto, que va desde el lado más soñador sobre expectativas a cosas más reales, como hablar de salud, educación o justicia. Y también incide bastante en los jóvenes. El mensaje que está dando es un mensaje de inclusión, me parece que incluso más total que todo lo que se ha visto antes. Y luego retomarlo del reclamo. Y ese señor además habla de una manera fuerte y en su lengua natal. Y justo cuando hablan en quechua o en chipivo, siempre además el mensaje es no se entienden, que es la manera en que abrieron ese spot. Al comienzo te da la ambigüedad, no nos escuchan porque somos jóvenes. Luego esto refuerza la de no nos escuchan porque además no somos de Lima. Y además esta frase de no tenemos apellido gringo es también súper clave. Nuevamente esa es la reivindicación que siempre ha tenido Acuña y que es bastante coherente con toda la imagen que él se plantea, como él se va personificando. Este personaje del provinciano que llega a Lima y triunfa. Nosotros somos el verdadero Perú. Que lo que queremos, lo queremos para todos. Que lo que queremos, lo vamos a defender y no nos rendiremos. El mensaje es no subestiman, pero somos capaces de hacerlo. Y luego llega esta escena que a mí me parece que son ellos con el fondo proyectado de Acuña, que a mí me parece que rompe un montón. Le quita mucho todo el feeling que le está dando, que tiene todo ese spot. Toda esta onda estética súper cuidada. Creo que puede haber sido insistencia al mismo candidato de quiero salir en la calle con gente. No hay otra manera que ponerlo. Porque dentro de todo el storytelling que es tan bonito, luego llega esto que se ve... Rompe con esta imagen tan cuidada. Esa parte final en que aparecen todos como si fuera una conversación de Zoom, que está súper bien repartida en cuanto a niño o niña. Son cuatro hombres, cuatro mujeres, son cuatro jóvenes y cuatro personas que ya van un poco más allá de esa edad. Pero siempre la incidencia es en jóvenes. O sea, el público principal es joven y joven inmigrante. Me parece que en ese sentido es bastante claro, está bastante cuidada esta selección de personajes. Somos la mayoría y la mayoría manda. A mí eso de somos la mayoría y la mayoría manda, y el tonito con que se dice me da un poco más la espina, ¿no? Sí, la mayoría escoge a sus representantes, y de eso trata la democracia, pero siempre se debe velar por ciertas minorías y cierta inclusión, ¿no? Entonces, esto me parece que, más allá de lo que yo sienta como ciudadano, me parece que contraviene un poco el discurso. Porque ellos están hablando de que, o sea, a mí no me he incluido lo que buscamos con toda esta repartición tan equitativa de personajes. Es la inclusión, pero de pronto es como que ya nosotros, luego nosotros volteamos la tortilla, tomamos el poder, y los demás no importan. Si de un lado no tienes a todas las, a todos los grupos representados y a todas las minorías, y de pronto dices la mayoría manda, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Soy César Acuña y no me voy a rendir. Y luego termina el mensaje de cierre de Acuña, que tiene que aparecer de otras maneras. Primero porque es el candidato, y segundo porque hashtag Acuña. La personalidad de Acuña lo excede, ¿no? Creo que él tiene un problema más allá del rollo mesiánico que ya hemos hablado, que tienen todos los candidatos, siempre todos los candidatos son los salvadores. Él además tiene un problema de ego un poco fuerte, que se trasluce siempre, incluso en las mismas campañas de su universidad. Y esto de no me voy a rendir, también me da un poco de temor porque pareciera más que quiere llegar al poder porque es un reto personal y no tanto por lo que puede aportar para el país, ¿no? Recordemos que siempre los candidatos, todos los candidatos que hemos visto más o menos, o tratan de siempre de presentar su aporte. Ok, Kofujimori, habla de mano dura, pero yo tengo mano dura porque quiero lograr esto, ¿no? Verónica Mendoza, ¿no? Es una especie de documental biográfico de ella en su plancha, pero dice, porque yo estoy en política para hacer esto, ¿no? Porque quiero lograr algo mejor. López Aliaga, por ejemplo, también habla un poco del problema y la solución. Incluso hasta Guzmán, que tiene un comercial que me parece muy tonto, siempre habla de qué es lo que ellos quieren aportar al país. Acuña, en el único pedacito que él puede hablar, ni siquiera dice, o sea, lo voy a hacer por ellos, ¿no? O no me voy a rendir para hacerlo juntos. Me parece que es más un reto personal de yo no me rindo, ¿no? Yo soy fuerte, lo puedo todo, pero voy a ser presidente no porque quiero aportar al país, sino porque yo, por mi ego, ¿no? Esto no extrañaría tanto si no tuviera un contexto que son todos los antecedentes de todas las campañas del señor Acuña, que siempre termina hablando de sí mismo y aunque dice que no, recuerdo que tenía una publicidad en su universidad donde decía, hablaba sobre el esfuerzo, que todos los podemos, y hablaba de sí mismo y de pronto terminaba con una frase de pero esto no se trata de mí, se trata de ustedes, pero no cuando ya te has tirado todo el rato hablando de ti, ¿no? Y yo quiero notar unas cositas acá sobre la, además de eso, sobre el cuidado que han tenido porque me parece que está súper limpio, o sea, súper bonito hasta la parte de la, de esta pantalla atrás que ya rompe mucho. Ese es el cuidado que han tenido en la selección de colores, excepto dos personas, todos tienen una selección de colores que van un poco en el tono de los azules y los rojos que son los tonos del partido, del símbolo del partido, ¿no? Entonces, me parece que esto está súper cuidado al detalle. Y luego, además tienes que decir, todos se mueven en este, en estos colores, el que tiene ya el azul fuerte, esa cuña, ¿no? El azul así que manda, que, que es este, que vibra incluso, ¿no? Por lo menos deja espacio para que dos de las personas que aparecen ahí tengan más su propia personalidad sin forzarla mucho, ¿no? No se habrían visto naturales vestidos de otra manera. Justamente esta señora que tiene el peinado y los colores que suele usar Verónica Mendoza también, ¿no? Me imagino que también es para, para captar un, un grupo que podría estar pensando en irse por, por Vero Mendoza o no. Este personaje está un poco demasiado maquillado, ¿no? No me, no sé si es un problema técnico de que le han puesto un maquillaje que no es para luces o le han puesto demasiado blanco para aclararle la piel. No me queda muy, muy claro esto. Yo creo que este spot apeló un poquito a lo que hacía Vizcarra que ponía a otra gente hablando por él, ¿no? Y me parece que además estos, estos personajes son una especie de personificación a nivel simbólico, ¿no? De, de Acuña. Es como si todos ellos vivieran en su cabeza. Y sobre el sonido yo tengo dos observaciones. Una es la música que me parece que también está súper, es súper alegre, ¿no? Es, es bastante alegre y tiene esos, esos toques andinos. Y hay otra cosa en la voz. Yo creo que los textos en los personajes están bastante bien distribuidos, pero yo creo que la voz de la chica que aparece al comienzo está un poco más, este, tiene un poco más volumen y es la voz que me parece más limeña en cuanto a acento y dicción. Se siente súper, lo que, lo mal llamado neutral, ¿no? Entonces, eh, y además en la mayoría de casos, no en todos, pero suele ser la que da la, la que da la pauta o la que resume, la que condensa, ¿no? De un Perú para todos o es la que abre también, ¿no? O sea, si solamente escuchan las voces, van a sentir que esa voz ya la han escuchado antes. Es como, me parece que es una voz de locución comercial. Sí, yo creo que de todas maneras necesitan un hilo conductor, alguien que te, con quien generes un poco más de empatía, ¿no? Entonces, esta persona con la que abres es la que más o menos te va soltando la estructura, ¿no? Del guión, lo que ahí tienes que ir pensando, ya, o sea, no nos entienden, luego lo queremos para todos y así, ¿no? Entonces, va soltando estas palabritas clave o frases clave que te van haciendo armar mejor en tu cabeza cómo entender o cómo interpretar este spot. Yo creo que hay un gran logro ahí que es hacer que Acuña no hable, no tiene mucha facilidad de palabras, se enreda mucho, ¿no? Entonces, por eso es que se presta tanto para meme porque termina diciendo cosas que no tienen fondo o que una persona, o que son a veces demasiado coloquiales incluso hasta resultan desinformadas y te das cuenta hasta cuando tuitea. Bueno, a mí me parece que es una manera interesante representar al Perú ya no con paisajes sino más bien con personas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido creo que conforme han ido saliendo cada uno de los spots han ido dando una mirada distinta, no todos, pero gran parte, una mirada distinta sobre el anterior, ¿no? Considerando que estamos en pandemia, cada uno de los spots ha tenido que vencer diferentes retos, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante eso. Quisiera saber qué opinan ustedes, qué les ha parecido, recuerden que pueden dejar sus comentarios siempre con respeto hacia todos. Mi nombre es Diego Bendaño y esto fue CINHD Edición Electoral. Nos vemos. Chao.